Hola, ¿qué tal? Yo soy Tere Marín. Y yo, Diego Schoeni. Y esta tarde en Estrella, soy asombroso lo que dijo Sabrina de sus hijos, lo dejará con la boca abierta. Pedro Fernández habló sin pelos en la lengua de la demanda que tiene en su contra y sorprendió lo que dijo. Y agárrense, le tendremos todos los detalles sobre el espectacular estreno de Mi Sueño es Bailar. Además, Eduardo Yáñez regresa a los escándalos por culpa de una povencita. Entérese de todo esto y mucho más en Punta de las 4, 3, centro en Estrella, soy Te Esperando. ¡Gracias!